A ver, enséñanos al niño. Mira, qué guapo está. Está guapísimo, ya casi anda. Mientras no coja el Twitter, no hay peligro. Bueno, y si no rapea tampoco. Tú no te preocupes que este va a llegar tan alto como Carrero. 2019, que nos hacemos Mayadi. ¿Os acordáis cuando nos conocimos? En el 15M. El rodeo del Congreso, las marchas, las mareas... Bueno, cuando salíamos a la calle a manifestarnos, vamos. Sí, en Estados Unidos, en Wall Street Journal. ¡Py Wall Street! Yo en Navidad siempre me acuerdo de los que no estaban. ZP, Gualcaba, Juancar, Cospedal... Oye, ¿te olvidás de Mariano Rajoy? Siempre se van los mejores. Bueno, al final Mariano Rajoy lo vamos a echar de menos. Tampoco te imaginas. ¿Os acordáis de este programa de radio? ¿Cómo se llamaba? Carne cruda. Oye, es carne cruda todavía así, ¿eh? Bueno, venga, va. ¡Feliz año! ¡Feliz año y feliz aniversario! Y diez años más. Si insisten. ¡Feliz año y feliz aniversario! 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 Gracias.